El profesor respondió de manera sorprendente Hijo, hijo, yo no te puedo hacer caso ahora, tengo mis propios problemas Es más, tú me puedes ayudar, mira necesito 500 pesos para salir de mi problema Ya sé, llévate este anillo y pídele a todos que te den por favor, aunque sea 500 pesos Ve y no regreses si no traes los 500 pesos Después voy a ayudarte Entonces el joven esperanzado a que después le hiciera caso Se fue un poco triste con el anillo Y a todos preguntó, ¿cuánto me das por este anillo? Unos le decían 20 pesos, 50, el más 150 Y él no lo aceptó porque sabía que debía regresar con 500 pesos Volvió por la tarde para decirle a su maestro No lo logré, nadie me da más de 150 pesos Y el maestro preguntó, ¿a dónde fuiste? Con todos los vecinos, con todos mis amigos, por todo el pueblo Oh, ¿y fuiste con el joyero experto? Ah no, a él no lo visité Pues ve con él Es que tal vez diga que no vale nada el anillo No importa, ve con él y no vengas con menos de 500 pesos El niño salió corriendo para que no cerraran la joyería Encontró aquel joyero y el experto tomó el anillo en la mano Lo observó con ese lente especial Y le dijo, hijo mío, esto vale más de 10 mil dólares ¿Cómo estás pidiéndome 500 pesos? Te puedo dar 5 mil dólares, que es lo que tengo Si los quieres Y el niño sorprendido dijo, wow, tengo que decirle esto a mi maestro Tomó el anillo, salió corriendo y dijo al maestro No traigo los 500 dólares, pero es que este anillo vale 20 mil dólares Vale muchísimo más de lo que usted creía, profesor Ah, le comentó, es que fuiste a ver al experto El niño un poquito dudoso le dijo, sí, sí, ¿qué pasa? Solo quise enseñarte una lección Tú no vales lo que digan los demás Tú no vales lo que diga una persona traumada, tal vez enferma Tú vales lo que diga el experto Recurre a tu creador, aquel que te hizo por amor Y sabe que vales simplemente por el hecho de ser persona Y que tienes linaje de rey Eres hijo de rey Vales muchísimo más de lo que digan los demás No confíes, no pongas tu valor en lo que los demás digan que tú vales Pon tu valor en donde realmente está Consulta con tu creador Tú eres de linaje de reyes Hasta muy pronto para volvernos a encontrar y hablar desde el corazón